Ya a la fecha, con el trabajo de Fuentes Humanas, donde nos han dado información, hemos logrado la incautación más de 50 kilos de pólvora. 50 kilos de pólvora, pólvora negra, pólvora blanca, en diferentes casas, residencias de acá de la ciudad de Pasto, que la estamos quitando de las calles para mantener seguros a nuestros niños, niñas y adolescentes. Pueden ser judicializados, dejados a disposición de autoridad competente, pueden ser aquí alrededor del Código Nacional de Policía, a multas, a comparendos, que eso les queda en su hoja de vida, y pues les afecta para cualquier situación de un nuevo contrato, o cualquier situación administrativa que ellos necesiten. Todo lo que sea pólvora blanca no puede ser manipulada, ni fabricada, ni vendida en época navideña. De la misma manera, única y exclusivamente, aquellas empresas, aquellas personas que son capacitadas, certificadas para la manipulación de juegos pirotécnicos, juegos artificiales, son las únicas personas en el departamento de Nariño y en la ciudad de Pasto quienes pueden manipular este tipo de elementos. El resto está totalmente restringido por salvar la integridad de nuestros niños, de nuestras niñas y de los adolescentes. Tengamos en claro que el año pasado, la ciudad de Pasto y el departamento de Nariño, fuimos de las primeras ciudades con más personas lesionadas por la manipulación de pólvora. Estamos manejando un pago de recompensas para las personas que nos informen en los sitios donde posiblemente puedan preparar, manipular o fabricar pólvora.